Música Sangritas, a que no traen solo una Es mía No, es mía No, es mía No, mía Yo fui concepido para comer esa papa Mi abuelita murió ayer, es mía Pues no, es mía Todo México es territorio slim ¿Alguien tiene señal? No Yo, 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 pero no tengo saldo Ah, yo te paso Pero soy culepón Buenas tardes, don Toño, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, don Inés ¿Qué dice? Aquí nada más Dígame, ¿ya sacó su credencial del INE? No, no la tengo Es muy fácil Nada más lleva sus documentos al módulo que está aquí nada más Y ahí la tramita ¿Y eso es todo? Sí, nada más Ay, don Toño, muchas gracias Voy para allá, hasta luego Sí, hasta luego Sí, hasta luego No va, no va a comprar Si perdiste tu credencial para votar Trámítala ya INGLE Instituto Nacional General La Me Votas Electoral Buenas tardes, don Toño, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, don Inés ¿Qué dice? Aquí nada más Dígame, ¿ya sacó su credencial del INE? ¿Me está coqueteando o qué? Juego Chancro Diversión para toda la perrada Entonces el jugador avanzará 24.7 casillas por cada punto que marque el dado A menos que sea miércoles, entonces va a retroceder todas esas Pero si es miércoles de ceniza, creo que aumenta A ver con el cartel de celular Provo volada ¡Guardias! ¡Ordenen, mi señor! ¡Al calabozo! ¡No, no, no, no! Galletas, mi señor Rellenas de cremita A ver con el cartel de celular Provo volada ¡Guardias! ¡Por mamón! Buenas tardes, don Toño ¿Cómo está? Buenas tardes, don Inés Muy bien, muchas gracias Oiga, ¿me da un kilo de frijol, por favor? Claro que sí Es más Le doy dos Si me da su credencial para votar ¡Claro que no! Lo voy a denunciar con la FEPADE El voto es tuyo Denuncie la FEPADE Buenas tardes, don Toño ¿Cómo está? Buenas tardes, don Inés Muy bien, muchas gracias Oiga, ¿me da un kilo de frijol, por favor? Claro que sí Es más Le doy dos Si me da su credencial para votar Pues que, ¿me vio muerta de hambre o qué? No, no, no Bueno Dame una despensa Y... Eso que está allá Esa botellita Y... Pues ahora le va Nuevo desodorante Ash Pastel Tres Leches Atrae muchas mamis ¡Aaah! ¡Qué barrio! Te bañaste en esa madre, cabrón No mames Eso ¿Te asusta tu sonrisa? ¿Usaste un jugador vocal? ¿Para blanquear los dientes? Claro, es muy fácil Con el nuevo cuelgate 1345 ¡Aaah! ¿Te asusta tu sonrisa? ¡Aaah! 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 Buenas tardes, Don Toño Buenas tardes, Don Inés ¿Me da un kilo de azúcar, por favor? Claro que sí Dígame ¿Ya fue a votar? Bueno, ¿y usted qué chingosa trae con lo de las elecciones? ¿Y eso de las credenciales? Ay, a mí me vale madre Yo todavía no sé si voy a votar ni nada Vas a la chingada mejor Paridos, esperamos que les haya gustado este sketch Coméntanos aquí abajo ¿Qué fue lo que más te gustó? Si el video te gustó Por favor, dale like Y compártelo con tus amigos Nos ayudaría mucho Te he hablado Cristian Y te deseo una muy buena noche Y nos vemos el lunes en el Detrás de Cámaras Un Detrás de Cámaras mórbido y perturbador ¡Woo!